¿Qué es el objetivo de la cooperativa de servicios públicos? Y las cooperativas agropecuarias como somos nosotros. Entonces, entre FASE, la Federación de Cooperativas Eléctricas Argentina, entre FESESCOR, la Federación de Cooperativas de Córdoba y FECOFEB, estamos plasmando un convenio de trabajo conjunto apuntado a las energías renovables, pero también apuntado al desarrollo del interior del país, de nuestros pueblos y al arraigo de nuestra gente. Entonces, es el primer objetivo que estamos logrando en este encuentro. Y luego, la promoción, el conocimiento, la investigación de las energías renovables, desde la mirada del cooperativismo. Así que, para nosotros, sí, todo un éxito. Ya hemos tenido una importante reunión hace unos días con el Ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, quien nos manifestó interesado en poder replicar esto. Él es un férreo defensor del cooperativismo y, bueno, quedamos comprometidos en replicarla en Santa Fe. Hay, en este evento, miembro del gobierno de la provincia de Tucumán, quienes también ya nos invitaron para poder participar en el mes de septiembre de un evento de energías renovables organizado por ellos, donde nosotros vamos a ir a dar nuestra mirada cooperativa también. Estamos muy conformes con lo que hoy se está debatiendo, especialmente el tema de las energías renovables. Venimos trabajando ya con FECOFE desde hace bastante tiempo y la satisfacción que hoy tenemos es que hoy vamos a, luego de muchas charlas, luego de amplios debates, de ir averiguando datos, de poder ver si se podían concretar estos proyectos, hoy vamos a firmar un convenio en donde FASE, FESESCOR y FASE Córdoba vamos a mostrar nuestra intención de seguir avanzando en forma concreta. Así que nosotros creemos que este es el camino, el camino de la integración y por eso hoy estamos muy contentos de poder participar de este evento. Y si uno mira un poquito hacia nuestros vecinos, a los países vecinos, si hablamos de Chile, si hablamos de Uruguay, ya ellos nos llevan 20 años de avance, es decir, si uno se acerca a esos países o los visita, puede ver que la energía renovable es una realidad. Mientras que en la Argentina, bueno, se habla, se habla mucho, pero no se concreta. Y eso ha llevado a que, bueno, que hoy al existir un cambio de gobierno, le han dado un impulso, y ese impulso significa de que, bueno, que los que estamos en este tema tenemos que estar preparados para, si viene un tren, no dejarlo pasar, sino estar dispuesto a subirse y por supuesto en esto estamos trabajando con las cooperativas.